Bienvenidos, en esta sesión analizaremos a las propiedades mecánicas, dureza. Muchos materiales, cuando prestan servicio, están sometidos a fuerzas o cargas. Ejemplos de ellos son las aleaciones de aluminio con las cuales se construyen las alas de los aviones y el acero de los ejes de los automóviles. En tales situaciones es necesario conocer las características del material y diseñar la pieza de tal manera que cualquier deformación resultante no sea excesiva y no se produzca la rotura. El comportamiento mecánico de un material refleja la relación entre la fuerza aplicada y la respuesta del material, es decir, su deformación. Algunas de las propiedades mecánicas más importantes son resistencia, dureza, ductilidad y la rigidez. Dureza es la resistencia que opone el material a la deformación plástica localizada, que puede ser por rayado o por penetración. Tenemos dos tipos de dureza. La primera es la dureza mineralógica, que es la resistencia que opone el material a ser rayado por otro más duro. Entonces utilizamos la escala de Moss, que tiene una escala en el 1 al talco y en el 10 al diamante. Tenemos ahora la dureza en ingeniería, es la resistencia que opone el material a ser penetrado por otro más duro. Recordemos también que la dureza de un material es inversamente proporcional a la huella que deja un penetrador en su superficie. También podemos mencionar lo siguiente, la dureza de un material es inversamente proporcional a la profundidad que alcanza la huella en su superficie. Dentro de la dureza de ingeniería vamos a describir algunos tipos de dureza. Por ejemplo, la dureza brinel, que utiliza una esfera de acero o carburo de wolframio como penetrador. Su campo de aplicación está diseñado para los materiales blandos, cuya fórmula es la siguiente. Dureza brinel es igual a la carga entre la superficie de la huella, que podemos describirlo de la siguiente forma. Dureza brinel es igual a dos veces la carga entre pi por diámetro del penetrador multiplicado por el diámetro del penetrador menos la raíz cuadrada del diámetro del penetrador menos el diámetro de la huella. Esa sería la relación para calcular la dureza brinel. Dureza beakers utiliza como penetrador una pirámide de diamante de base cuadrangular. Su campo de aplicación está diseñado para materiales duros o endurecidos. Su fórmula matemática es 1,854 multiplicado por la carga y dividido entre el promedio de las diagonales al cuadrado. La dureza rockwell nos ofrece una lectura directa en el equipo basándose en la profundidad de la penetración. Se utiliza una precarga y una carga total. La dureza rockwell nos ofrece un amplio abanico de posibilidades. La dureza rockwell puede ensayar materiales duros, materiales endurecidos y materiales blandos. Va a depender solamente de cambiar el tipo de penetrador y el tipo de carga, como está descrita en la siguiente tabla. A medida que aumenta el número de operaciones para producir una pieza, ocurre lo mismo con su costo y, por consiguiente, con todo el proceso. Para reducir el costo, los fabricantes aplican los conceptos de la fabricación cerca de la forma neta, con los que el producto se forma con el menor número de operaciones y la menor cantidad necesaria de maquinado, de acabado o regalamiento. A medida que aumenta el número de operaciones para producir una pieza, ocurre lo mismo con su costo y, por consiguiente, con todo el producto. Para reducir el costo, los fabricantes aplican los conceptos de la fabricación cerca de la forma, con los que el producto se forma con el menor número de operaciones y la menor cantidad necesaria de maquinado, de acabado o rectificación con muela. Las piezas automotrices, con formas complejas y no simétricas, como los engranajes biselados o las juntas universales, se forjan casi listas para instalarse. Existen diferentes métodos de determinación de la dureza, rayado y penetración. El ensayo de dureza permite conocer la resistencia al material a la penetración. La dureza está íntimamente relacionado con la resistencia al material. Existen diversos tipos de ensayos de dureza, dependiendo del tipo de material a ensayar y del penetrador a utilizar. Existen diversos tipos de ensayos de dureza.